Dólar a 9 bolivianos. El dólar está más alto que nunca, así es. La depreciación del boliviano frente al dólar parece no acabar nunca y en algunos lugares han llegado a cobrar hasta 9 bolivianos por cada dólar. ¿Cómo transformar vuestro agujero en dinero? Primero quiero que empecemos con una mala noticia. YouTube me está censurando, lo digo muy literalmente. YouTube está escondiendo en los videos y no solamente en mis videos, sino en la mayoría de los canales liberales, sea Breakpoint, incluso el mismo Franco Piso que solamente analiza discursos, pero anda de picante literalmente con cualquiera que opine diferente. Entonces si queremos romper esta barrera necesito que le den like, que compartan el video y eso. Si les gusta el contenido espero que podamos llegar a más gente, pero realmente me ayudaría muchísimo para quitar esta capa que está creando YouTube encima de los canales liberales. Así que nada, espero que puedan suscribirse, denle like, comenten y con eso empezar. Mientras el gobierno nos miente como un dólar Disney, que es básicamente un dólar ficticio, con un precio fijado, un precio irreal, digámoslo así, el mercado ya ha empezado a trabajar. Y hoy en día en Bolivia ya se puede encontrar dólares hasta en 9 bolivianos, considerando que el precio oficial es 6.97. ¡Que venga un paramédico! ¡No veo! En un mercado negro la mayoría tenemos que comprar de 100 en 100 en 100 dólares para poder reunir a 1000 dólares y poder comprar nuestros insumos. Y por ende, si no compramos los insumos, ¿cómo vamos nosotros a producir? Y realmente con los bloqueos producimos y tampoco podemos ir a vender. Entonces es realmente insostenible todo lo que está pasando. Que de una vez viabilice el comunicado que se ha lanzado, que se haga en efecto y que de una vez manden otra vez, que cumplan de una vez y que los bancos nos den, pues, o que nos vendan los dólares, pero al precio que antes lo teníamos, porque nosotros no podemos subir el costo de nuestra producción, lamentablemente contrabando la ropa usada, matando día a día lo hecho en Bolivia, porque podemos encontrar en cualquier tienda en el centro una blusa de 10 bolivianos. Y nosotros no, ni no realmente el costo no cubre. Es muy lamentable lo que está pasando con nuestro sector y es que necesitamos de una vez una reactivación económica. Es por eso también que ahora estamos asistiendo a la rendición de cuentas del ministro de Desarrollo Productivo y espero que también se haga viable todo lo que se ha estado acordando en este tiempo. Primero que todo, yo también soy emprendedor y no me siento representado por la señora, porque yo no he escogido a nadie y también soy emprendedor, pero más allá de eso, del hecho de colectivizar todo el tiempo a todos, estamos hablando de que ella se queja de que el problema es que el gobierno no está controlando más cuando sabemos que el problema es el control, señora. Vienen ustedes, ustedes vienen quejándose del precio del dólar desde el principio del año pasado. ¿Ha mejorado algo con la cantidad de controles de precios que han puesto? No, no ve. Entonces el problema no es el control de precios, ni siquiera el control del contrabando. El problema es que el mercado es incapaz de adaptarse a la velocidad de impresión del banco central. Ese es el problema. Pero a mí qué me importa si ahorro en bolivianos, dirán algunos, ¿no? Pues no, no funciona así. Te voy a explicar, ok, pequeño Timmy, el dólar no es nada más que otro producto que cualquiera puede adquirir en el mercado. ¿Qué quiere decir eso? Es la forma más sencilla de entender cuando los bolivianos valen menos. A eso le llamamos inflación. Es decir, si antes un billete de 10 bolivianos te alcanzaba para comprarte 100 dulces, por ejemplo, 100 masticables, ahora vas a poder comprarte solamente 50, es decir, la mitad. Si antes podías pagar el servicio de 5 pasajes de minibus, ahora vas a poder comprarte la mitad, vas a poder adquirir la mitad. Eso no se ve tan fácilmente, por ejemplo, en subsidios, porque puedes ponerle más subsidios. O en el caso de los masticables, puedes traerlos de contrabando. El problema es que no puedes hacer lo mismo, no puedes hacer artimañas sucias contra el mercado cuando se trata de dólares. Es por eso que los dólares se utilizan de referencia para medir la inflación, pero no son la causa de la inflación. Habiendo explicado esto, se puede decir entonces que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Más allá de eso, esta breve aclaración es para todos aquellos que van a entrar en los comentarios a poner, es que el imperio Yankee es el que está poniendo el sobreprecio. No, 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 señor. O sea, el problema no es que el señor Yankee esté poniendo un sobreprecio. Eso no existe. El problema es que tu gobierno está imprimiendo demasiados billetes. Ese es el problema. Más allá de eso, el problema de tener un precio fijado, el problema de tener un precio oficial, el problema de que el gobierno sea el que controla el precio, es que la brecha entre lo real y lo que básicamente es el gobierno empieza a ampliarse. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente empieza a tener una dificultad para ubicarse en cuál es el precio real de las cosas. ¡A estudiar! Ok, para poder explicar esto vamos a intentar explicarlos con un sistema de carros, es decir, con un sistema de indicaciones para que algunos se detengan y otros puedan avanzar. Ok, si tú estás en un carro y tú ves que el semáforo está en rojo, entonces ¿qué va a pasar? Te vas a detener, ¿no ve? Porque sabes que si avanzas, lo sabes, van a chocarte. Y en el otro carril saben que tienen que avanzar. ¿Por qué saben que tienen que avanzar? Porque el verde les indica que tienen que avanzar. ¿Eso qué significa? Que de alguna forma pueden predecir el comportamiento de lo que está pasando. Ok, ahora ¿qué pasaría si en vez de ser tres colores fueran 15 colores? Ok, y en vez de ser un semáforo fueran cuatro semáforos diferentes. Y además esos semáforos se cambiarán por ley todos los días. ¿Qué es lo que pasaría? El señor que esté en el auto no sabe lo que tiene que hacer y no sabe lo que va a pasar. Porque no sabe si se tiene que detener, no sabe si tiene que avanzar y no sabe si se detiene, si se van a chocar los de atrás, si le van a tocar la bocina, no sabe nada. ¿Por qué? Porque no es predecible. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el precio del dólar? Esto se va a poner feo. Digamos que ustedes van al mercado y se encuentran la libra de tomate en dos bolivianos o en tres bolivianos. Y la anterior semana, ustedes que han ido, no han podido comprar su tomate porque estaba en cinco bolivianos. Eso es una señal de que el precio del tomate ha bajado. Puede ser por la sequía, puede ser porque el productor haya decidido producir más, quién sabe. Quizás ahora tiene maquinaria nueva, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que es más barato ahora. Por lo tanto, me conviene más comprar ahora que lo que hacía la semana pasada. Dentro de una semana vuelven a ir al supermercado y encuentran que la libra de tomate ahora está en 10 bolivianos. Y dicen, qué bien que he comprado la semana pasada. ¿Por qué? Porque estaba mucho más barato. Ese sistema de señales es el sistema de precios. El problema es que si el gobierno o quien sea empieza a regular los precios, van a ir la próxima semana y va a seguir estando a dos bolivianos. Y dentro de una semana y dentro de dos semanas va a seguir estando a dos bolivianos. ¿Cuál es el problema? El productor ahora tiene que producir más a pesar de la sequía, a pesar de que no tenga maquinaria tiene que empezar a producir más para poder estar en el mismo margen de precios que está regulado por el gobierno. ¿Me entienden por dónde va esto? Eventualmente el productor no va a poder compensar el precio de las cosas con los gastos que está teniendo. ¿Por qué? Porque el gobierno ha fijado un precio para las cosas. Pero además de fijar un precio, ha hecho que el dinero valga menos. Por lo tanto, él puede comprar menos maquinaria, puede comprar menos tierra, puede pagar menos empleados y ahora tienen que empezar a pagar más. Entonces, como ya no es sostenible, él va a quebrar. Y obviamente tiene la competencia, yo que sé, de 10 otras empresas que hacen exactamente lo mismo. Pero esas empresas están sometidas a lo mismo y el dinero no es infinito y la paciencia tampoco. Entonces, eventualmente, todas estas empresas van a ir quebrando de a poco. Entonces, estas 3 o 4 que van a quedar, que van a ser porque tienen ayudas del gobierno, lo que sea, van a empezar a cobrar mucho más caro el precio porque ya no van a tener competencia. Entonces, todos los precios empiezan a subir en conjunto. ¿Cuál es el problema? Eso no te vas a dar cuenta al tiro, a no ser que sea un producto que no puedas producir tú. Por ejemplo, el tomate todavía puedes subsidiarlo y puedes meterle un poquito más de paciencia y ganas a ver si prospera. El dólar no. El dólar es algo que tenemos que traer sí o sí porque se imprime en otro lugar. Es por eso que es más fácil ver con el dólar de inflación. Porque la falsa representante de los emprendedores básicamente está diciendo es que quieren un mayor control de precios. ¿Qué es lo que va a causar esto? Básicamente va a haber menos oferta y más demanda. Por lo tanto, el precio va a subir aún más. Y si la brecha entre el precio oficial y el precio de calle sigue aumentando, lo único que va a suceder es que hayan menos dólares y que se encarezcan más los precios. Señora representante de las pymes, yo le digo, si va a iniciar acciones contra alguien, no la inicie contra los bancos porque lo único que va a hacer es arruinar al sector y tampoco la inicie contra los librecambistas porque son justamente los que están proyectando el precio real de las cosas. Si quiere iniciar acciones contra alguien, iníciela frente al Banco Central o contra el Banco Central. Yo la acompaño. Iremos a protestar en el Banco Central para exigir que dejen de imprimir billetes para favorecer este gobierno de incapaces, por no decir otra cosa. Porque el problema no es que el librecambista le esté cobrando eso a usted. El problema es que el precio se está depreciando el boliviano frente al dólar. El problema no es el dólar o el librecambista o el que pone precios. No, el problema es el Banco Central. Pero claro, ustedes siguen buscando la cuadratura del círculo y la curvatura del cuadrado, entonces nada, o sea, no se puede hacer nada cuando ustedes ni siquiera pueden acertar que el problema es el Banco Central. Finalmente, para acabar, tenemos este artículo de EJUTV que dice Gremiales del Alto cuentan que pagan hasta 9 bolivianos por dólar debido a la escasez de la moneda. Así que mira, y esto es del 30 de enero del 2024. Tomen en cuenta que ya van varios días y las denuncias siguen. Indico que si bien en el caso de sus afiliados no pasa el 5% quienes importan los productos, la subida de precios se reparten toda la cadena de distribución, que es justamente lo que explicábamos antes, donde la gran mayoría son comerciantes minoristas. Una foto y pone Luis Paco Ejecutivo de la Federación Única de Comerciantes Minoristas y Vivanderos del Sur de la Ciudad del Alto informó que sus afiliados pagan hasta 9 bolivianos por cada dólar que compran. Y aquí evidentemente quiero preguntar ¿Dónde están todos los defensores de los precios fijados y ese tipo de ridiculeces? Cuando ponen bancos incrementan comisiones en 17% y ASFI, que se supone que son los que regulan, evaluará decisión de entidades. Y además de eso pone el economista Darío Monasterio se explicó que el alza de la comisión por las entidades financieras, es decir los bancos, para transacciones en el exterior, está relacionada con el incremento del tipo de cambio de dólar en el mercado paralelo, que en realidad es el cambio, el cambio real versus el dólar Disney, que es el dólar que se inventan los gobiernos. Es decir, el país ingresó a una devaluación de facto, ya que la cotización está a nueve bolivianos por la divisa estadounidense, superando el cambio oficial. Señores, no se puede arreglar con control de precios, no funciona así. La realidad, y tampoco es, ay, es que la especulación, eso es estúpido, no se puede justificar, el problema es el Banco Central. Así que si realmente quieren hacer algo los gremialistas, todos los dirigentes de gremialistas, etcétera, vamos juntos al Banco Central a putearnos para que dejen de imprimir plata. El problema es el Banco Central, el problema no es los especuladores, ni siquiera los librecambistas. Ellos están ayudando a que las cosas incluso mejoren, porque son los que traen los dólares al país. El problema, señores y señoras, es el exceso de impresión monetaria. Ese es el problema. En fin, tenemos un gobierno de incapaces, es un Banco Central que no deja de imprimir dinero y un montón de líderes gremialistas que lo único que exigen es tirarle más leña y gasolina al fuego. El problema, señores y señoras, está en el Banco Central. Y es más, yo me comprometo, es más, así les digo, exagerando las cosas por niveles insospechados, el día lunes yo me comprometo a ir al Banco Central con una pancarta y pararme al menos una hora a reclamar para que dejen de imprimir dinero. Quienes quieran acompañarme, bomba, lo hacemos. Buenísimo. Porque el problema es el Banco Central, no los especuladores, no el gobierno yanqui y ni siquiera los diputados que son bastante inútiles también. El problema es el Banco Central. En fin, suscríbanse si quieren, pueden donarme a través de este cuere si quieren también. Estamos haciendo la obra de teatros para niños, no lo olviden, vamos a hacerla aquí en La Paz. Ya estamos empezando con la Plaza Balaguer en la zona sur y vamos a seguir con el centro. Pueden suscribirse de nuevo, ayúdenme a quitar el shadow bank que tienen los canales liberales y si no me agarro, nos vemos la próxima. Chau, chau. La línea de que tú nos avasalles libertad es lo que el pueblo pide mientras que el egoísmo y la avaricia te persiguen. El sol no se ha escondido ni la luna se ha escapado, solamente han sido... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!